Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades del ídolo del Ecuador Porque realmente hay muchísimas cosas que comentar y analizar Ya sabes que si quieres enterarte de todas las noticias de Barcelona 2022 Suscríbete, deja tu like y sobre todo activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes programas Y ahora si, arranquemos El día de hoy se nos ha dado a conocer el ranking actualizado de clubes por parte de la Conmebol Donde nos dice lo siguiente, ¿en qué posición está Barcelona Sporting Club? Bueno, el ídolo del Ecuador es el que tiene la mejor posición dentro del ranking Ya que se encuentra en la posición 18 Le sigue Liga de Quito en la posición 20 Independiente del Valle en la posición 21 Y el club Sport Emelec en la posición 28 Así que ya saben señores y señoras, así está el ranking Y sobre todo como están ubicados los clubes ecuatorianos Siendo el mejor ubicado Barcelona Sporting Club En el top 20 de los clubes de Conmebol Ranking actualizado Así que ojo con esta novedad ¿Y esto para qué sirve Hidogol? Bueno, para el sorteo de la Copa Libertadores Que ya lo vamos a analizar un poco más adelante Pero ya saben, interesante dato Y siempre Barcelona arriba Bueno, ahora sí El día 20 de diciembre del 2021 Se realiza el sorteo de las fases previas de Copa Libertadores 2022 Recordar que el ídolo se clasificó a la fase 1 de la Copa Libertadores Y es que el día de hoy ya nos han hecho oficial los bolilleros para la fase 1 Siendo el bolillero 1, Olimpia de Paraguay, Barcelona Sporting Club y Bolívar Y en el bolillero 2, Deportivo Lara, Montevideo City Torque y Universidad César Vallejo Así que señores y señoras Estos son los bolilleros para la fase 1 de la Copa Libertadores Y nuestro rival saldrá del bolillero 2 Entre el Deportivo Lara, Montevideo City Torque y Universidad César Vallejo Uno de ellos va a ser el rival de Barcelona para la fase 1 de la Copa Libertadores 2022 Así que vamos con todo ídolo a prepararnos de la mejor manera A llegar a esa fase 1 muy fuertes para seguir con el sueño de llegar a fase de grupos ¡Vamos Barcelona! ¡Vamos ídolo del Ecuador! Y no olvides que este lunes haremos directo viendo el sorteo Y viendo cuál será el próximo rival del ídolo para la Copa Libertadores ¡Ojo con el directo del lunes! Pero ya saben, estos son nuestros posibles rivales en esta competición No olviden el sorteo el día 20 de diciembre del 2021 También la siguiente semana es importantísima No solo porque sabremos nuestro rival para la fase 1 de Copa Libertadores Sino que también se anunciarán de manera oficial los fichajes de Barcelona Sporting Club El club hará una rueda de prensa con todos los directivos Bueno, como nos tiene acostumbrados Y aquí se hablará de lo que será la siguiente temporada Y obviamente también se confirmarán los fichajes Deben de hacerlos oficiales porque la pretemporada inicia el 27 Y Barcelona está acostumbrado al menos a tener a la mayoría de sus fichajes Ya en el inicio de la pretemporada Señores y señoras, la siguiente semana como vuelvo y repito Es muy importante Sabremos muchísimas novedades del club para la siguiente temporada Y la confirmación de fichajes y que al fin se harán oficial Se dejarán de tantos rumores de que si no Que ya está en Barcelona, que después se va la MLS Nah, nah, nah Ya se van a ser oficiales y me parece bien, me parece correcto Así que pilas con la siguiente semana Y ya sabes que todo te lo contamos de primera mano Acá en el canal Suscríbete y activa la campanita Y ahora sí, vamos a hablar de los temas principales de este video Con respecto a la noche amarilla Porque entre el día de hoy y la noche de ayer Han salido muchísimas noticias Se ha hablado mucho de este tema Bueno, Barcelona influye tanto en el deporte Que hasta la noche amarilla es importantísimo Y tienen que hablar en todos los programas Pero es algo que ya estamos acostumbrados El día de hoy En el chat de Whatsapp de Prensa Barcelona A Luigi Maquiavelo Que es parte de la directiva de Barcelona Se le filtran estas dos imágenes ¿Dónde se pueden ver? En primer lugar a Francesco Totti Y a Carles Puyol Y muchos con esto asociaron Que serían las estrellas invitadas Para la noche amarilla Puesto que después inmediatamente Luigi Maquiavelo Borro las imágenes Y miren señores y señoras Pero yo lo que pienso Es que esto fue a propósito Algo así en primer lugar No se les puede filtrar Y en segunda Yo creo que están tratando De desviar con esto Y que no se hable Del verdadero invitado Para la noche amarilla Lo que sí es que en la noche amarilla Vamos a tener un lindo espectáculo Donde se le hará una digna despedida A Matías Soyola Y tendremos también una figura Pero a lo que voy No creo que sea Ni Francesco Totti Ni Carles Puyol ¿Por qué? Recuerdan que en esta temporada Barcelona cuando presentaba Sus fichajes Hacía un video De que seguía A todas las posibilidades Que había en Instagram Y finalmente Terminaba con el fichaje real Por ejemplo Yo recuerdo Que en esta temporada Para delanteros Sonaban Cristian Colman Sonaba Francisco Fidriuszewski Sonaba El colombiano Uribe Y al final Termina llegando Mastriani Entonces En ese video De presentación Barcelona Se metía A los perfiles De Colman De Uribe De Fidriuszewski Pero que al final Terminaban presentando A Gonzalo Mastriani Así que a mí me parece Que va a ser así Nuevamente Que esta estrategia Fue pensada Y que no fue Ninguna equivocación Y que obviamente Con esto Se desvía Todas las miradas Y todo el mundo Va a pensar Que va a ser Francesco Totti Y Carles Puyol Ahora me encantaría ¿No? Totti Tremendo jugador Crack mundial No tengo que presentarles A Totti Y mucho menos A Carles Puyol Sin embargo Yo creo que va a ser De esta manera Por eso igual No sé Si ven Que esta dinámica O esto Que esta filtrado Es como una temática De la nueva película De Spiderman ¿No? Ahí se ven unos portales Y todo eso Pero ese es el tema Al menos Esa es mi manera De ver Y la perspectiva Que yo tengo ¿Por qué? Porque manejo Una información De la estrella De la noche amarilla Y es que Según yo pregunté Y averigüé Barcelona Si ya tiene Muy encaminado A la estrella De la noche amarilla Tal como lo dijo La hija del presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno Pero no sería Mitotti Y no sería Tampoco Carles Puyol Si no Sería El apache Sería Carlos Tevez El futbolista La figura De Barcelona Que busca Para la noche Amarilla También El día de ayer El abogado Roberto Bonafón Salió a decir Que esta figura De la noche amarilla Quiere quedarse En Barcelona Quiere jugar Una temporada Con el ídolo Del Ecuador A lo cual Yo personalmente No tengo Información Y ustedes saben Que cuando yo No tengo Información Prefiero no decirles Nada A que inventarme Cualquier cosa Así que de eso De que se puede Quedar jugando Yo sinceramente No sé nada Pero Que si sería La estrella Invitada Carlos El apache Tevez Delantero Obviamente No hay aquí Que decir Mucho de Tevez Creo que todos Sabemos lo que ha hecho En el mundo Del futbol Y sería muy interesante Sería realmente Fantástico Una noche amarilla Con Carlos Tevez No solo eso Sino que también La despedida De Matías Soyola La presentación De la temporada 2022 Ojalá Ojalá Que se pueda hacer Una linda noche amarilla Estoy planificando Todo para poder Estar presente En este año Y que todo Salga bien Pero Esa es la información Que investigué Esa es la información Que manejo Y es que la estrella De la noche amarilla Sería Carlos Tevez Ahora de que Si se puede quedar Jugando o no Eso ya es otro tema Y como yo no manejo Información No me voy a meter En eso Pero seguiré Investigando Y apenas tenga Novedades Pues ahí sí Les contaré Acá en el canal Poco más que comentar Y añadirlos Quiero como no tienen Idea mis muchachos Hasta una siguiente ocasión Cuídense mucho Hasta luego